Buenas tardes a todos. Gracias a la gente que en la asociación ha tenido esta iniciativa y ha contado con nosotros la parte de San Fratismo, porque me ha tocado a mí en este momento de poder estar aquí y gracias a todos vosotros. Yo creo que esto da vida a los barrios y a los pueblos y a nuestra ciudad. Ya Pedro me dijo que es con quien hablo estos días para esta actividad y me comentaba esos 10 y 15 minutos. No es fácil, lo intentaré. No es fácil porque yo empecé en el barrio con 13 años y he estado tantos y tan metido, pues como se dice hasta la médula, a veces le he dedicado más a mi barrio, más tiempo a mi barrio que a mi trabajo. Aquí tengo un buen vecino vuestro, compañero mío de trabajo, callejo. Nuestro trabajo nos ha dado un buen tiempo libre y eso me permitía mucho dedicarme a la asociación. Bueno, el origen del barrio. Bueno, el barrio San Francisco se construye a principios de los 60 en una finca de la ladera norte de General Dávila. En un momento en el que el boom económico empieza en las ciudades, ¿no? O sea, hay movimiento industrial, la gente del campo se viene a las ciudades. Y a nuestro barrio se vino mucha gente de la provincia de Cantabria y mucha gente de Castilla, Andalucía y luego en general, ¿vale? Eso fue confeccionando el porcentaje de los vecinos del barrio. Y era curioso porque en un estudio de la época era muy aproximadamente el 25% de cada sitio, con lo cual había una pluralidad dentro de nuestra sociedad en aquel entonces bonita e importante, ¿no? La gente tenía la necesidad de una vivienda, lógicamente. Venía del pueblo, como muchos sabéis, que se venía en aquellos tiempos. Y había que venderse donde antes pudieran. Las empresas constructoras de aquel tiempo, pues, construían como lo hacían. Y uno de los máximos exponentes, yo creo que está en la ladera norte de General Dávila, pasaban con una violeta y tiraban los bloques y como cayeran. Y así es como están construidos. En el sentido del urbanismo, cero, y de los servicios y necesidades básicas, cero. Como pasó aquí también, alumbrado, alcantarillado, aceras, jardines, una serie de cosas no existían. Aunque en los contratos de la compra y todo aquello sí figurarán como tales, pero no se valían, ¿no? La administración se lo consentía, hacía la vista gorda y había distintas formas de hacer el truco. Por ejemplo, algo muy elemental que se entiende. Si la finca tenía unas dimensiones X, cualquier barriada de General Dávila, esta persona, constructor de turno, dentro de la finca, cogía una parcela, que podía ser este folio. Y presentaba un bloque de construcción o dos bloques, lo que fuere. El ayuntamiento le ha aprobado y ya tiene licencia. Cuando esa fase estaba hecha, venía y ponía otra, pero montaba parte de un terreno con el otro. Con lo cual aquí volvía a solicitar licencia de obra. Pero estaba ya de la licencia que había obtenido, ya estaba ocupando un terreno que estaba ya construido. Bueno, ese truco lo hicieron en distintas fases de la construcción del barrio San Francisco. Y aparte de eso, pues otro truco que sucedió en la ciudad después del incendio de Santander. Los retranqueados famosos, que ahora que fue el aniversario se ha hablado de ellos, ¿no? Y eso en la ciudad se puede ver, esos retranqueados que al final permiten más alturas de las legales. Pues aquí con el truco del entresuelo, que no era tal, era el primer piso, pues ponían entresuelo y hasta quinto. Pero eran seis. Y solo se autorizaban cinco, el sexto ya era con ascensor. Y bueno, con ascensor, entresuelo y cinco alturas. Cosas de esas muchas en aquel tiempo. Una de las cuestiones que tiene coincidencia con Cueto y con otros barrios y asociaciones de Santander, fueron las parroquias. Yo he leído algunas cosas vuestras que a Pedro me pasó, tú has hecho alguna alusión ahora también, es una realidad desde mi punto de vista. Parroquias como Prado San Roque, como La Encina, como San Francisco, como Cueto, como el barrio pesquero, hubo unas cuantas que por la inquietud de los curas que allí estaban, la sensibilidad social que tenían y la visión de las cosas del momento que se vivía, fueron un tanto impulsores de aquella realidad de las asociaciones. También es cierto que en muchos casos coincidimos gente, o mucha gente coincidió, pues con ganas de luchar, de implicarse y de trabajar. En la asociación de vecinos se creó, perdón, en el barrio San Francisco se creó la parroquia y a partir de ahí vino un movimiento de trabajo juvenil infantil, de campamentos, de salidas a la naturaleza con mochilas, el senderismo de hoy en día, que eso fue un poco el germen de unir a la gente, de ir tomando conciencia. Y desde ahí también se crea la asociación de vecinos. La asociación de vecinos que empieza a caminar, pues de una manera, en principio, pues la burocracia propia de aquel entonces, ir a los organismos, ayuntamiento principalmente o la delegación de vivienda que dependía de Madrid, no había las autonomías, y bueno, todo era un mundo en el que te perdías con la burocracia, con las palabras, pero nunca con las concreciones. Desde ahí vino el organizarse a nivel del barrio y se formaron comisiones de trabajo, comisión de mujeres, comisión de obras, aparte de la junta directiva, la de jóvenes, bueno, pues todo eso empezaba a tener ya un sentido que le daba más inquietud. Y bueno, pues en los clubes de los chavales infantiles y juveniles y los grupos de monitores, que yo lo era en aquel entonces, empezamos a salir algún sábado con palas, carretillos, rastrillos, pues a limpiar escombreras que había dejado la constructora para adecentar un poco algunas zonas de juego, de pensar en un lugar de ocio y todo esto. Pero en la asociación de vecinos, en la junta, se veía aquel momento como algo importante, empezaron a bajar padres de manera totalmente voluntaria a trabajar y bueno, pues desde la asociación se canalizó en esa comisión de obras los trabajos del barrio. Los trabajos del barrio que durante unos buenos años supusieron hacer alcantarillados, aceras, jardines, mejorar de una manera digna lo que era un barrio de tierra, de cascotes y bueno, pues en muchos casos problemas de tuberías de saneamientos con las típicas ratas que acampaban por libre y problemática de ese índole, mucha. Bueno, pues desde esa situación se hizo una inversión muy seria en trabajo físico, en petición económica a los vecinos, se marcaba una cantidad como referencia pero no se obligaba porque evidentemente pues era muy complicado y además las familias estaban pagando la vivienda, habían venido de migrantes, la situación económica era la que era en aquellos años, bueno, era una referencia que la gente por lo general aportó bien a la referencia que se plantea. El trabajo más el dinero para comprar materiales permitía seguir haciendo obras y fue muy bonito en muchos sentidos, sobre todo el social, porque los domingos por la mañana, pues por ejemplo, las mujeres a media mañana bajaban de casa con unas bandejas de pinchos, cerveza, la botella de vino y nos juntábamos, se paraba el trabajo y la gente que estábamos haciendo el trabajo físico se hablaba con las mujeres y se les explicaba, pues este jardín va a ir de esta manera, aquí queremos tener un árbol, bueno, pues muchas de esas cosas que van haciendo barrio, van haciendo sociedad, eso le dio una forma de concebir las cosas que la gente participaba mucho en la iglesia a partir de todo aquel movimiento, hasta el cura, pues a las 12 tenía que ir a hacer la misa, se quitaba el buzo e iba a hacer la misa, ya cuando terminaba eso de las 12 y media, una menos 20, ya no volvía a ponerse el buzo, pero ya iba otra vez donde la gente y normalmente, pues recalábamos en algún bar del barrio tomar el vino blanco, pero eso seguía haciendo sociedad, seguía haciendo barrio, ¿no? Desde aquella situación y desde aquella experiencia se hizo una valoración económica del esfuerzo, pues del trabajo y del dinero invertido en los materiales, cuando aquello rondaba en torno a los 13 millones de pesetas y la constructora había valorado locales que todavía tenías en vender en 12 y pico. En las asambleas del barrio se fue planteando una idea que fraguó, lo digo un poco rápido, es poco del tiempo, en cuanto a hacer una ocupación de locales para los sociales en compensación de lo que él no había hecho y tenía que haber hecho y entonces esto se hizo público, nunca nos ocultamos ni lo hicimos en plan zorrera, digamos, ¿no? Y no, no, se hizo público en los medios de comunicación, se sacó un manifiesto del porqué de todas aquellas razones. Y, bueno, pues unas semanas estuvo trabajando en tener preclistos y preparar los materiales para una noche habilitar dos aulas de aquellos locales que se hicieron aulas de escuela para niños de 3 y 4 años que no estaban matriculados en aquel tiempo. Y al día siguiente, a primera hora de la mañana, 40 niños del barrio y del entorno de esas edades que os he dicho, empiezan a participar en aquella escuela con un profesor titulado que la asociación en un principio le asumió, pues con ventas de papeletas, con rifas, con así de cosas para tenerle con un sueldo y tenerle condiciones legales, ¿no? Hubo mucha colaboración en la comisión de escuela que se creó, padres y madres participaban de la línea pedagógica y de la actividad que se hacía a diario con los chavales. Y se ocuparon el resto de locales. Eso, como comprenderé, nos trajo conflictos con la justicia porque, claro, la propiedad privada, pues, hemos topado, ¿no? Hubo problemas, bueno, pues vino una vez el juez con unos 70 policías de lo que se llamaban los grises, ¿eh? Vino dos Land Rover y un microbus pequeño. En la zona general de la entrada del barrio quedó parte de ellos y adentro entraron los Land Rover con el juez y dos o tres empleados funcionarios del juzgado para desalojar las cuerdas. Entonces, los sábados por la mañana se trabajaba, en el barrio solo estaban los chavales o estudiantes y las madres. Bueno, pues fueron las madres, chavales y estudiantes quienes defendieron la causa de la escuela enfrentándose al juez, intentando razonarle el porqué de esa ocupación y el porqué de aquella escuela y la necesidad que había en la zona de puestos escolares, lo cual, después de un tira y afloja, de sacar los muebles por un lado, los funcionarios y la chavalería y los jóvenes metiéndolos por otro lado, pues el juez ya se dio cuenta que si forzaba las cosas, aquello podía ir a mayores y, bueno, pues digamos que fue un poco dentro de la situación comprensible. Después vinieron más cuestiones judiciales, ¿eh? Y, bueno, pues el conflicto con la autoridad será constante. Aquello, el a negociar y bajar el ayuntamiento, hablo de los últimos años de la dictadura, ya primeros de la democracia porque estaba Juan Ornachea ya de alcalde. Era como colaborar con un sitio que mordía, ¿no? Gente que se salta a la ley y a la torera, gente que actúa de una manera, era muy fuerte para ellos en su concepto político y en las leyes que existían, ¿bien? Entonces, bueno, eso fue la parte más fuerte y seria que hubo, ¿no? En una línea de asociaciones que también tuvieron movimientos serios, importantes de aquellos años que hicieron comunidad, que hicieron grupo, que hicieron barrio, fue, en caso de vuestro de cuento, fue en Tetuán, recordaréis alguno con aquellas pegatinas tan famosas que vendieron y tenían que entrar al barrio o salir del barrio con un bote de remo porque las inundaciones en la calle de Tetuán eran muy continuas. No había los sistemas de alcantarillados, está en un punto bajo de la ciudad, llovía mucho más que ahora, se dieron varias circunstancias, ¿no? Otros conflictos de otros barrios con temas interesantes fue en Prado San Roque, donde aparte de una problemática urbanística, llegó a darse la situación de venderse algún piso a dos familias, ¿eh? O sea que la famosa constitución de la Fermina, a veces que se llamaba, la señora aquella que... Y bueno, yo recuerdo uno de los casos muy sangrantes porque participé en alguna de las reuniones y asambleas de allí, una familia que lo había comprado, que eran inmigrantes en Alemania y otra familia de aquí de Santander, ¿eh? Y de repente resulta que esa vivienda tiene propietarios, pues a ver, ¿no? Y los tipos que corrían, que no hay que olvidar esos 40 años más o menos a los que vosotros hacéis referencia cara a este acto, ¿no? Y bueno, pues luego decir que en ese periodo de tiempo, a medida que se avanzaba, se crea la Federación de Vecinos. Como tal, no dura mucho tiempo ella sola, vino la división. Yo viví muy de cerca el cómo y por qué de aquello. Entrar ahora sería alargarlo y el tiempo está un poco así, ¿no? Y bueno, en el tiempo y por terminar, pues aquello lo hemos perdido muy mayoritariamente en los barrios, en las asociaciones de vecinos. Hoy en día se compone más de juntas directivas que llevan eternamente, ¿no? Y duran y duran, ¿no? Como... Y bueno, pues se han hecho tan hijos del poder establecido, del que manda, del que se han llevado todas las cosas a un terreno tan poco lógico, de donde se reivindique, donde se pida lo que en justicia corresponde. Bueno, pues de estas cosas, ¿no? Yo imagino que si Cueto se hace un cálculo de estimativo de la asociación de todos los impuestos que se pagan al municipio, lo mismo de viviendas que de locales, que de cintas, que de todo lo que sea, seguro que al año no se invierte, pero ni con mucho, lo que anualmente saca el municipio de aquí, o en cada barrio. Cada barrio de Santander, lo que se contribuye con los impuestos, no sacamos ni con mucho lo que el ayuntamiento invierta en nuestros barrios, que lo hace con cuentacotas y de tarde en tarde, ¿no? Entonces, yo no digo que hay que ir contra el que está gobernando, pero al que está gobernando hay que llevarle por el camino de la lógica, por el camino de la coherencia y del diálogo y de la participación, que ese es un tema que está pendiente en nuestra sociedad, en asociaciones de vecinos y en otros ámbitos. La participación directa de los vecinos en los presupuestos o en buena parte de los presupuestos. Y bueno, pues seguiría hablando más cosas, pero prefiero no ir muy de tiempo. Pero independientemente de cómo haya favorecido más o menos a unos el cueto sobre el tema Valdenoja, porque curiosamente, y esto no es nuevo, y yo no os digo ahí, el propio cartel de Cueto Valdenoja tuvo su cosa en su día, ¿no? Uno no quería que figurara Cueto porque parece que iba en línea de aquellos raqueros que decía Ramón y de Dalec de Cueto, ¿no? Para nada ni es así ni debe ser así. Pero hemos perdido el espacio muchísimo, los ciudadanos, los vecinos, sean de Cueto o de cualquier sitio de Santander o de España. En cuanto a la participación, en cuanto a la inquietud individual para trasladarla a lo colectivo. Y es cierto de algo de lo que decía Ramón al final, en cuanto a que el sistema o los que le mandaban, porque el sistema igual ya empezaba a ser más, fueron buscando cómo comprar espacios, ¿no? Eso es una realidad. Pero en general los vecinos hemos perdido espacio, ¿eh? Y hoy hemos ido recalando a una sociedad de consumo de tal forma y de tal extremo que no nos damos cuenta. Cualquier cuestión urbanística puede ser un consumismo excesivo. Estamos viendo en la ciudad cuántas obras de índole serio en volumen económico se están haciendo que muchas veces son innecesarias, ¿eh? Pero a eso no tenemos capacidad de reacción y no salimos. Porque no estamos organizados. Porque no nos implicamos como en los años 80, 70, 80, o si se quiere incluso principio de los 90. Para mí a partir de ahí empezó a bajar el nivel de inquietud en los ciudadanos en general. Hubo varias razones que es muy analizada. Porque cuando empieza la democracia, es cierto que de los partidos de izquierdas mucha militancia se mete en las asociaciones de vecinos porque es el arco legal donde se puede participar antes de estar constituidos los partidos. La última etapa de la dictadura a los principios de la transición y la democracia. Evidentemente se le dio fuerza. Porque no estaban en los partidos, porque no podían estar, pero sí estaban en muchas asociaciones que eran vecinos nuestros en muchos casos. Pero ha pasado en el ámbito del consumo, las asociaciones de consumidores, dónde están y qué hacen. O que no han tenido a la hora de defensa de los derechos de los consumidores. Otros colectivos sociales, las asociaciones de padres de alumnos, que se crea con una visión positiva para aportar desde ahí a la educación de nuestros hijos. Y se ha convertido mucho en que, bueno, los padres que están en la Junta, una buena parte de ellos, quieren estarlo para estar cerca de los profesores cara a sus hijos. Pero no para defender causas comunes como puede ser la educación en un centro de enseñanza. Entonces, en los espacios de la sociedad, esto quiero a los muchos, ¿eh? Somos, en buena medida, responsables, no digo totales, pero en buena medida responsables de no participar más activamente. Igual participamos demasiado en la transición de los 80 y se nos fue el fuello. Yo esto lo quiero lanzar un poco con un artículo que tengo que lo he traído, que salió en el 2010. A mí me parece que es un artículo interesante con esta parte que hablo final de cómo las autoridades manejan el mundo más interesante. Es un plan bien, ¿eh? O sea, algo vivido, algo reciente y algo que todos, a poco que refresquemos la memoria, lo comentamos. Es extenso, traje algunas copias porque la Junta la asignáis o porque si algunos otros vecinos tienen intereses, los podéis fotocopiar. Y además, afortunadamente, el autor está hoy aquí. Ricardo Alea está en una asociación. En el 2010, el 12 de agosto, te publicaron este artículo y creo que tiene mucho que ver con la fanfarria de una ciudad que la genera un equipo gobernante. Gobernante y dominante. Porque en esta ciudad está gobernando desde que existe la democracia y domina, ¿eh? Con unas o con otras fórmulas. De ahí es donde tenemos que tener conciencia. Donde muchas de las cosas que se plantean son espectáculo, son circo, sepan y circo al pueblo y no se desciende en realidades más del día a día de los lugares y las zonas que la ciudad tiene necesidades. ¿Cuántos vecinos ciudadanos de Santander conocen la realidad del poblado de marginados de Cueto? Ese es un poblado de marginados. Yo no he estado no hace tanto tiempo en él viéndole porque en otras ocasiones también he estado. Incluso en el trabajo que yo soy de bombero del parque de Santander me ha tocado venir en una circunstancia. Y es un sitio que dice ¿Cómo es posible que esta ciudad sea consentidora? que no soy los vecinos de Cueto que les habéis aportado todo lo que habéis podido claro que sí estaría bueno y Julio que yo le conocí le traté muchísimo claro que hizo mucho Julio por aquello pero ¿cómo puede haber esa bolsa de pobreza y miseria en una ciudad que se nos está llenando de escaleras mecánicas? ¿Dónde está el equilibrio? ¿Y dónde estamos para la sociedad para que haya equilibrio? Pero hay otra zona muy complicada en la ciudad de Santander que es el interior del río La Pila entre huertas todo aquello no sé si alguna vez lo habéis paseado tiene un montón de dificultades para habitar allí ya no digamos barreras arquitectónicas para la gente de una edad que es una zona muy envejecida y ya no digamos la imagen decadente urbanística que aquello da y está a 200 metros del paseo Pereda el gran paseo Pereda con el gran centro botín perfecto pero ¿dónde está la realidad del equilibrio? Y somos en parte también los ciudadanos de Cueto de San Francisco o de cualquier lugar los que hemos dejado que el terreno le coman ellos los que controlan los que gobiernan y los que dirigen las cosas ¿eh? Y a la hora de hacer un plan general ¿cuándo nos participó a un serio los vecinos? No hemos tenido capacidad de organizarnos para que los vecinos a la hora de un plan general también se aprueben cosas que nosotros planteemos o no aceptemos otras cosas o lo que os decía antes cuando hemos participado en la distribución de unos presupuestos que afecten a los temas sociales a los temas de los barrios ya no digo el presupuesto general del ayuntamiento en cuanto a una serie de cosas que nos afectan a los ciudadanos del día a día ¿eh? Y en ese sentido de lo que comento claro que el artículo que escribías va muy en conexión ¿eh? Y habla mucho pues cuando aquello era el momento de Santander Ciudad Cultural Europea ¿eh? Sí Vaya un derroche que hubo ¿eh? Y un despliegue de fuerza económica de medios de publicidad ¿en qué se quedó? ¿en qué se quedó? Si encuentros no vienen ni en el mapa ni en el mapa ni en el mapa viejo Yo creo que mucha buena parte está en la organización Ni tenemos costo ni tenemos nada En los colectivos sociales y en la gente lisa y llana de cada lugar ¿eh? Si hubiera más organización pues evidentemente hoy es un éxito esto que tenéis aquí la presencia de esta actividad En cualquier barrio de Santander muchas de las algunas de las actividades que ya no hay tantas como había que se organizen no hay este aforo ¿eh? Algo ha sucedido que hemos perdido de ser tan atrayentes tan participativos y tan de involucrarnos un poco en la realidad de ese día a día de ese entorno que es nuestro pueblo que es nuestro barrio Hemos perdido espacio y en esa sí que estamos y vamos a peor yo creo que la sociedad de consumo es la que con mucha facilidad nos come el terreno Hoy podemos tener esta actividad estamos hablando estamos preguntando estamos interviniendo vale lleva un esfuerzo un sacrificio quien lo ha organizado hay que conectar hay que tirar el teléfono hay que ir a buscar uno hay que llevar al otro todo eso que conlleva una realidad claro si caemos ¿para qué voy a perder el tiempo? si tengo lo mío lo mío igual es inalvar en el partido que estará muy bien pero si lo compaginamos con otras cosas bueno pues esa realidad de dedicarse y de perder tiempo viene la televisión y en poco tiempo nos la anula fijémonos en la publicidad como se como se trazan los mensajes de una aseguradora que encima el anuncio lo hace un periodista muy destacado de este país el interdiario y el anuncio dice eres todista ¿por qué no tenerlo todo? o sea ¿cómo podemos concebir que en la sociedad que en la ciudad no vamos a tenerlo todo? ¿a dónde vamos? ¿hasta dónde se sostiene esta sociedad y este planeta con el tenerlo todo? pero nos lo meten en el inconsciente empieza a trabajar y ya no digamos si es la juventud que se la engancha más fácil a todas esas cosas ¿eh? y ya no digamos los anuncios de los vehículos en la tele claro que tenemos derecho a tener un coche y que está bien y que nos da una movilidad y una cierta capacidad de muchas cosas totalmente de acuerdo innecesario para el trabajo y para el ocio y para las vacaciones totalmente de acuerdo pero joder cómo nos bombardean ¿eh? y menudos anuncios y menudo todo o sea es una cadena es una sucesión y la sociedad de consumo evidentemente la publicidad y otras muchas cosas nos la meten pum 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 los jóvenes de hoy en día iban a saber hacer una parte del trabajo que se hizo en San Francisco o en Cueto cuando que por ahí hay fotos ¿no? de cuando se estaba construyendo este ambulatorio este local de coger una paleta hacer una masa tirar de ladrillos hoy todos con botones teclados que no digo que sean culpables ¿eh? es una realidad ¿eh? y con eso de la comunicación que es relativa y muy entre comillas hay que analizarla y bueno habría mucho que discutir sobre ella los whatsapp los mensajes no sé qué y luego cuántas cosas entran a través de todo eso que no son realidad que son manipulaciones o engaños ¿eh? o cuando algunas chicas jóvenes padecen problemáticas a través de esas cuestiones ¿eh? porque haces una foto pues puede ser algo que se camela con sencillez y resulta que te ves envuelto o envuelta en un conflicto una menor que bueno pues de esas cosas estamos viviendo mucho y nos paramos realmente a ver que la sociedad de consumo nos empuja nos vence pues no la contrarrestamos y contrarrestarla solo es participar colaborar asistir echar una mano en tu barrio en tu asociación en tu pueblo que el periódico pone muy bien a la asociación de vecinos que ayuda muchísimo nos pone de bien sobre el tema que planteábamos antes de la participación en lo que uno no participe como persona como colectivo como asociación que creamos oportuno ya habrá otro que lo hará eso tenerlo en cuenta ya habrá otro que lo hará yo conocí durante muchos años alguien que todos o la gran mayoría de los que estéis aquí también lo habéis conocido un vecino de Cueto vuestro muy activo deambulado por el ayuntamiento casi como el alcalde y cuando los planes generales porque a mí me tocó por circunstancias también estar muy cerca de alguno de los planes generales de esta ciudad él marcaba las líneas con mucha facilidad de la parte de Cueto habló en función de vecinos y ahí si venía a favorecer o perjudicar porque también antes se ha aludido a eso con lo de Valdenoja quiero decir con ello que ya lo ha habido en la historia quien ha hecho las rayas por nosotros no os preocupéis no os mováis mucho si para qué os vais organizar yo lo hago que ya soy amigo de quien más me convenga y favorezco en una parte del pueblo o contribuyo en otra parte de la institución con los gobernantes eso ha pasado en esta ciudad y en el caso vuestro cercano en Monte hay un caso que es muy claro a los últimos de los 80 a principios de los 90 la ciudad Santander estaba como muy encaminada y la corporación de aquel momento con la gran ilusión de que se podía llegar a los 200.000 habitantes pero eso implica que a nivel del Estado ayudas como por ejemplo para el transporte o para una serie de cosas viene más dinero a la ciudad vendría más dinero y más posibilidades de acceder a ciertas cosas hoy en el 17 estamos rayando los 180.000 es decir hemos retrocedido pero en estos 25 años más o menos en Santander hay más viviendas pero muchas más viviendas y eso enlaza con la primera o segunda vivienda que evidentemente al ciudadano de día a día nos carga sobre ciertas cosas que no al que tiene una parte impuesto pero no otras cuestiones del día a día y que es lo que ha sucedido que la vivienda se ha encarecido en Santander evidentemente hoy no va a valer como en los años 60 un piso en el barrio San Francisco pero en la proporción de las cosas en Santander ciudad está encarecidísima entre otras por el turismo y muchas personas jóvenes que han contraído matrimonios o han decidido vivir en pareja han tenido que optar por irse a poblaciones del entorno de Santander muchísimas porque la vivienda era más asequible allí y eso es una realidad de la que si nosotros no participamos los planes generales seguirán haciendo valdenojas o seguirán haciendo segunda vivienda enfocada a una serie de sectores animaros a la participación que en buenas épocas la habéis tenido muy bien en la asociación que habéis tenido una trayectoria por lo general más positiva hacia otra cosa agradecer el libro que tuve la suerte de conocerle en su proceso porque Callejo en el parque me hablaba continuamente y me enseñaba cosas de cuando se estaba elaborando este libro gracias gracias aplausos 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 a la asociación